Buenas noches con todos. Vamos a inicio a la sesión de clase del curso de reparación de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, el docente encargado de este curso. Lo primero que vamos a iniciar nosotros a realizar en esta actividad es ver qué características cuenta nuestro sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le invito a hacer primero es que vamos a buscar el ícono que se denomina este equipo. ¿De acuerdo? Vamos a buscar el ícono este equipo. Y en este ícono vamos a dar anti-clic, clic derecho o clic secundario. Puede ser que usted tenga una versión de Windows anterior a la versión de Windows 10. ¿De acuerdo? No importa, igual clic derecho, buscamos la opción de este menú contextual que vamos a visualizar, propiedad. ¿Correcto? Vamos a darle clic en propiedad. Y ello nos va a permitir ver las características que cuenta nuestro sistema operativo. ¿Correcto? Eso es lo primero que les invito a que todos realicen para ver qué características cuenta nuestro sistema operativo en el cual vamos a interactuar. Bien. Entonces, como vemos acá, el microprocesor que estoy trabajando es un AMD. Con microprocesores tenemos tanto AMD como Intel. Dentro de AMD tenemos la gama de los Ryzen. ¿Ven? La categoría 5. ¿Ok? Tenemos entonces una Ryzen 5 que pertenece a AMD modelo 3400G. con radio VG. Quiere decir que tiene una tarjeta de video integrada. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. Un microprocesor con tarjeta de video integrada. ¿Correcto? Entonces, es lo primero que vamos a nosotros a identificar. La información que tengamos. Luego, ¿cuál es la capacidad de memoria RAM que tenemos instalado? ¿Ok? ¿Ok? La capacidad de memoria RAM que tengo es de 2 GB. Tomar en cuenta que lo que estoy ahorita compartiendo con ustedes es mi máquina virtual. Estos no son las características de mi máquina real en todo. El microprocesor sí lo es. La capacidad sí lo es. Mi capacidad de memoria RAM en mi máquina real es superior. Pero es una referencia que nos va a servir. ¿De acuerdo? Ok. Característica del sistema. Esto también es importante. El tipo de sistema operativo que estamos usando. Es un sistema operativo de 64 bits. Con un procesador que soporta 64 bits. ¿De acuerdo? Entonces, tu procesador puede soportar 64 bits. Pero a lo mejor, erróneamente, lo trabajamos con un sistema de 32. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que no estamos sacando el provecho de toda la capacidad que tenga nuestro ordenador. Porque lo estamos limitando con un sistema que está generado, creado, por la finalidad de trabajar con un ordenador que tenga recursos moderados o limitados. Para eso es un sistema de 32 bits. Pero si tenemos un sistema con muchas características, con mucho potencial, entonces lo ideal es usar el sistema de 64 bits y sacar el provecho al máximo de nuestro ordenador. Luego, especificaciones del sistema Windows. Edición, Windows 10 Pro Professional. La versión que tengo es la 20H2. La fecha de instalación. ¿Ok? La información del sistema operativo. Básicamente, lo que no importa es que se vea. ¿Qué tipo de procesador tenemos? ¿Cuál es nuestra capacidad de nueva RAM? La edición de nuestro Windows. La versión de nuestro Windows. Y sobre todo, ¿qué tipo de sistema operativo recalgo tenemos? ¿Ok? Conceptos muy necesarios e importantes para poder interactuar y reconocer, identificar y saber cómo poder utilizar nuestro sistema operativo de la mejor manera. Entonces, continuamos nosotros nuestra sesión de clases. Luego, ver nuestras respectivas características y vamos a dirigirnos al navegador que tengamos para poder interactuar y descargar algunas aplicaciones. Para hacer simulaciones de máquinas textuales. Esperamos que cargue el navegador para poder interactuar. Bien. Una vez que cargó el navegador, vamos a buscar este programito que se llama VirtualBox. Para Windows 10. Con la especificación de la versión última. Ok. Que es el 20H2. A ver, vamos a buscar aquí. Instalar. Ok. Vamos a buscar alguna otra característica simple. Sin tanta complicación. VirtualBox. Ok. Para Windows. Sí. Windows 10. También. Ok. 64. Mucho mejor. Específico yo. Para poder buscar un VirtualBox específicamente a lo que necesito. A ver. Una página podría ser buena. Porque eso no necesita activación ni nada. De la página oficial de VirtualBox.org. Ok. También esta página. Up to Doe. Up to Doe. También es recomendable. Yo descargo también varios programas. Y muy bueno. Esta de aquí. No recuerdo. Esta de acá. Pues. No recuerdo bien. Pero al menos. Yo te recomendaría aquí. Vamos con la página oficial. Ok. Vamos con la página oficial. Clicamos. Regresamos a la página oficial. Ok. Ah. Bueno. Si gusta traducir. Adelante. Listo. Buscamos aquí. Ok. La página oficial para descargar. Vamos a ir a la página. A la página principal. Se ve en la tangente de la página oficial. Ahora sí. Listo. Ok. Acá ven una marca. Muy importante. Oracle. Ok. Vamos a ver. Esta página. Acá está. Download VirtualBox 6.1. Ok. Lo descargo. Clic. Espera un momento. Y me pregunta. ¿No? ¿Para qué plataforma se va a trabajar? Para host. U ordenador de Windows. Ordenadores. OS X. Para distribuciones de Linux. Para Solaris. Solaris. Conce. Host. Y test. Pero que nos iríamos por Windows. ¿No? La mayoría de nosotros. Vamos a ir por Windows. Clickeamos. Ok. Doble clic. Esperamos que cargue. Ah, perdón. Me parece que está descargándolo esto. Con el levedor que no me familiarizo mucho. Esto es el de chat. Es diferente. Lo estoy descargando dos veces. Voy a anular esto de acá. Para no tener dos veces lo mismo. ¿No? Hago que se prologue más el tiempo de descarga. Por lo mismo. ¿No? Para que repite. Bueno. Espero que descargue acá. ¿Vos ves? Súper sencillo. Libre de virus porque tiene esta opción. Tenemos la seguridad del candado. Y aparte que estamos en la página oficial. Ok. Cero virus. La de la aclaración. 103 megabytes. Súper ligero. Ya está. Ya lo descargó. Voy a clicar afuera. Vamos a cerrar la página oficial. Vamos a ir a la carpeta de descargas. E visualizarlo. Ok. ¿Acaso? No. Lo que tengo es descargado. Ok. Corto el programa. Para trasladarlo de aquí. A la carpeta. D. Dentro de la carpeta. De los cursos que dicto. El curso que. Esta preparación. A nuestra respectiva semana. Lo voy a. A formar. Listo. Ok. Como vemos la descarga es. Sencilla y rápida. Tomar en cuenta. Estoy trabajando con una máquina virtual. Y nos voy a enseñar. En una máquina virtual. Y sale en una máquina virtual. Ok. Ok. Y derecho. Ejecutar como administrador. Es lo recomendable. Para que el programa se pueda instalar correctamente. Con todas. Sus capacidades. Tomar en cuenta. No todos los programas necesitan ser ejecutados como administrador. Hay programas que tú le puedes dar doble clic. Ok. Instala. Funciona al 100%. ¿De acuerdo? Cancelo. Ok. Entonces. Finalizo. Ok. Estoy anulando la instalación. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? De dar clic derecho. Es una recomendación. ¿De acuerdo? Es una buena práctica realizar ese proceso. Con lo cual les invitaría a que ustedes hagan esto. Al final de todo. Es una máquina virtual. Lo que estoy usando. Así que no hay ningún percance. Si cada vez hubiese un conflicto extraordinario. Inesperado. Pues no hay problema. Es una máquina virtual. De igual manera. Tengan confianza. Si ustedes están bajando de la misma página oficial. No hay ningún problema. Ok. No hay la bienvenida. Ok. La versión que es. Setup. Instalador. Siguiente. Cambiar algo. No es necesario cambiar de nada. Tal como está. La ubicación que está. Ok. Siguiente. Dejar el menú como está. Si deseas deshabilitar algo. No lo veo necesario. Siguiente. Ok. Cuidado con tus interfaces de internet. Porque esto va a ser una colección. Ok. Necesita puertas para conectarse a internet. Tu simulador. O tu máquina virtual. Así que no hay problema. Voy a los propios del caso. E instales. Ahora sí. Dejo un breve momento. Tomar en cuenta la siguiente consideración. Yo estoy trabajando en una máquina virtual. Eso quiere decir que los recursos que estoy usando. En esta PC. Que comparto con ustedes. No son los recursos del 100% de mi ordenador. ¿De acuerdo? Y aún así. Pueden ver que es rápido la instalación. Eso quiere decir. Que si este programa. Instale la máquina real que tengo. Pues va a ser mucho más rápido. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que ustedes vean. Bueno. Sale un mensaje. De acuerdo. Usa los controladores que veas. Indispensables. Te doy los permisos. Instala todo lo que necesite. Para que se funcione al 100%. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que ustedes vean. Tenemos también otro programa. Que en un momento lo vamos a usar. Lo vamos a descargar. ¿De acuerdo? Ahí que es otra máquina virtual. Pero quiero que vean primero con este de aquí. Que es el más ligero que existe. El más sencillo también que existe. Todo para comenzar a aprender a hacer simulaciones en máquinas virtuales. Tomar en cuenta. Que una máquina virtual lo que va a hacer es tomar una parte de tu ordenador real. Y usarlo para hacer otra máquina dentro de tu propia máquina real. Que en esta máquina. Como si es una computadora. Un simulador de una computadora. Tomando los recursos de tu propia computadora. ¿Ok? Es por ende la necesidad de tener recursos moderados para poder hacer este proceso. Finalizar. A lo mejor no da la bienvenida. Nada más vamos a ver. ¿Qué puedo cerrar esta ventana? ¿Ok? No da la bienvenida. Aparece aquí simulador amigo Tux. Bienvenido a VirtualBox. ¿Ok? No da la bienvenida. Herramientas. Tenemos un menú. Y opciones. ¿Correcto? Listo. Por el momento lo dejamos aquí. Realmente quizá la vamos a la máquina virtual. O sea. Ok. Ahora vamos a buscar otro programa. Nuevamente entramos al navegador. Esperamos un momento. Acá nuevamente leyendo el navegador. Y vamos a buscar este siguiente programa que también lo sirve para hacer simulaciones de máquinas virtuales. ¿Ok? Se llama MWare. Waterstation. ¿Ok? Busco el programa. Vamos a ver directamente la página oficial. Vamos a estar en la página oficial. de Waterworld Station. Igualmente la seguridad del caso. ¿Ok? Estamos dentro del protocolo HTTPS. Que nos brinda la seguridad del caso. ¿Ok? Vamos a cerrar acá. Aquí tenemos la versión de prueba 15.5. Ahorita en realidad está dentro de la 16. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Miren. Yo tengo una máquina virtual. ¿Ok? Características. Está la 16.1.1. Y acá nos está de prueba la 15. Bueno. Es lo que nos brinda. Descargar esta página. Uno hay que inscribirse. Hacer una variedad de procesos. Con lo cual. Voy a presentarles. Pero no lo voy a descargar desde aquí. ¿Ok? Ahí habría un poco más de tiempo. Para ello. Les preferiría ir a otra página. O otro proveedor que nos brinde el MWare. Waterworld Station. Que nos brinde descargarlo. ¿Ok? Para ahorrar un poquito este trajín. A ver. Vamos a ver esta página. Bueno. Acá tenemos una pequeña descripción de lo que hace. Este es un buen blog. Les recomendaría que tenga un vistazo siempre. Hay mucha. Muy buena información. Informática. Las diferencias que existen. Las características que existen. Existen tanto el MWare World Station Pro. Como la versión Player. Yo prefiero trabajar con el Pro. Quedaría que esté de ustedes. Léanlo. Les invito para que vean. Qué puedes tener. Qué no puedes tener en el Player. En contexto general. Puedes hacer lo que hacemos. ¿Ok? Pueden ver. Una buena página está acá. Ustedes pueden ver. Y hacer todo ese procedimiento. ¿No? Puedes descargar las páginas que yo les recomendaría que sí hable. Que no lo haríamos por tiempo. Si no les voy a compartir. Aquí les voy a otro link. Si no es el caso. A ver. Retorno. Ok. ¿Qué es esta? ¿Qué es este blog? Les voy a compartir. Disculpa el caso. Vamos a volver. A ver. Que cargue la página. Acá. Listo. Listo. Vamos a salir acá. Ahora. ¿Ok? Que se llama Intercambios Virtuales. Acá. Listo. Ok. Esta. La versión. 2020. 2020. Bueno. Vamos a ir a la última. Si quisiera. Pero bueno. Les muestro la página. Cliqueamos. Ok. Mire el detalle. Dice que no es seguro. Ok. Tenemos. El instalador. Y todo. Esta web nos brinda. Este blog nos brinda las características. El proceso de instalación. Las versiones. Con su activación. Y todo. ¿Correcto? Como podemos ver aquí. Bueno. Acá tienen enlaces. Que ustedes pueden usar tranquilamente y descargar. ¿Correcto? Bueno. Pero en este caso. Yo voy a usar el que ya tengo descargado. Para enseñarles. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí. Ya tengo los programas que vamos a utilizar. Para. Realizar nuestra respectiva instalación. Primero. Vamos a comenzar con este programa. Que se llama Powerizor. Ok. También. Lo siguiente que les recomendaría. Para que no haya algún percance. Al momento de activar nuestros programas. Sería hacer esto. Presionen tecla Windows más la tecla I. Ok. I latina. Windows I. Tenemos la ventanita de configuración de Windows. Acá está. Y vamos a ir a esta opción que se llama Actualización y Seguridad. Ok. Windows I. Entramos a Actualización y Seguridad. Opciones de actualización. Pues específicamente. No estoy interesado en la actualización. Sino en la opción de Seguridad de Windows. Cliqueo. Me dijo a Seguridad de Windows. Estando en Seguridad de Windows. Dentro de Actualización y Seguridad. Seguridad de Windows. Entro a Abrir Seguridad de Windows. Cliqueo. Y me va a generar otra ventana más. Ok. Voy ahora sí. A la Seguridad de Windows. En Seguridad de Windows. Voy a ir a esta opción de. Protección contra virus y amenazas. Cliqueo. ¿Correcto? Estando ahora en esta ventana. Voy a ir a esta opción. Dice acá. Bueno. Ignoro esto de acá. Problema. Sí. Administrar la configuración. Esto es lo que me importa. Entra esta parte. Configuración de protección contra amenazas y virus. Se deshabilito. Por si acaso. Se deshabilito. Conscientemente. Para poder hacer la instalación. Y la activación. De los programas. De la manera. Correcta. ¿De acuerdo? Para que no tengan importancia. Porque si no. Esto lo que hace es. Eliminarme. Los parches. Que necesita. Y a usar. Para poder hacer. La configuración final. De uno que otro. Por eso lo dejo deshabilitado. Por si acaso. Estoy haciendo conscientemente. Estoy permitiendo. Que la protección. Del sistema. Del sistema operativo. Quede deshabilitado. Bajo mi permiso. Cuarto. Ok. Minimizo. Cierro esto. Ahora. Voy al programa. Que es. Power ISO. Que les compartí. Doble clic. Ahora. Tenemos. Power ISO. 7 full. Y Power ISO 7. Por 64 bits. Es lo que usa. Anticlick. Ejecutar como administrador. Y confirmamos. ¿Para qué no se hace esto? Para crear justamente. Discos ISO. Los discos ISO. Es aquel formato. Que nos permite. Interactuar. Con nuestro sistema. Operativo. Virtual. Con nuestra máquina. Virtual. Ok. Cier hecho. Esvito como administrador. Acepto. Licencia. El lugar de ubicación. Del programa. Estoy de acuerdo. Que se instale. Espera un momento. Bueno. Espera un momento. Que esto. Comprende. Bueno. Ya está. Siguiente. Me pregunta. ¿Qué tipo de archivo. Deseas tú. Identificar. Pues. Por mí. Ningún problema. Que lo identifique todos. Aunque. El que importa. Básicamente. Es el punto ISO. ¿Cuántas unidades. Deseas tener. Pues. Las que tú quieras. No dejo uno. Por defecto. Si quieres. Habilita los dos. No hay problema. Porque esto se puede habilitar. Y configurar. Instalación. Ok. Conforme. Sí. Cerrar. Está. Hasta ahí. Está. Instalado. Ahora. Lo que falta. Es activar. Bueno. Va a salir. La. Respectiva publicidad. Que nos dice. Gracias por la instalación. Y todo. ¿Y o no? Ok. Gracias. Muy bien. Cerramos. Tiene nada que ver esto. Y vamos por el. Proceso de activación. El key. O la clave. Ok. Key. Y crack. No le clic. Y tenemos el. Power ISO. Key. No le clic. Listo. Lo primero que te recomendaría. Sería que hagas esto. El nombre del usuario. Generas tu. Respectiva. ¿Ya está? Ok. Generas. Le hago dos veces. Pues esta que busca. Dice. Por favor. Espere. Bueno. Le hago nuevamente. Para ver si esto. Me da. No era necesario hacer dos veces. Por ende. Está pasando ese proceso. Está lajeando. Ya está. Ok. Listo. Le doy clic acá en un Mac. Ya está. Ya está. ¿Qué haces ahora? Voy a esta ventanita. Minimizo esto de acá. Con la cierro. Voy al programita. ¿Cómo hizo? Con el clic. Ok. Insertar. Código de registro. El nombre del usuario. Tal cual está acá. Tú si quieres. Puedes cambiar el nombre. Y generar con otro nombre. Como tú desees. No le veo ni un percance. Porque al fin y al cabo. Lo estoy trabajando en mi ordenador. Que no le veo ni un problema. Dejarlo con mis datos. Copy. Copy. Y aceptar. Gracias por registrarte. Aceptar. Y te da cuenta. Ya está habilitado. Listo. Eso es todo. Lo recomendable para trabajar con el programa de Powerizor. Es reiniciar el ordenador. Es una máquina virtual. No se preocupen. Lo voy a reiniciar. Que es lo recomendable de hacer. Si esto lo instalan. Que lo recomendable. Es instalar el Powerizor. En su máquina real. Porque desde ahí. Vamos a comenzar a crear los. ISOs. O las imágenes. Para poder subir. Estos archivos. Con poder interactuar. En la máquina virtual. ¿De acuerdo? Pero igual. Les enseño la respectiva. Instala acción. Y activación. Desde la máquina virtual. Lo recomendable. Es que ustedes instalen. Tanto la máquina. Virtual. El simulador. Y el Powerizor. Que permite crear imágenes. En la máquina. Real. ¿De acuerdo? Es lo recomendable. Que lo hagas en la máquina real. No tiene sentido que ustedes lo usen en la máquina virtual. Yo lo hago para manera instructiva. Con ustedes. ¿Ok? Al fin y al cabo ya lo tengo. ¿Ok? Entonces lo vuelvo a hacer aquí. ¿Ok? Se lo cargue. Ahora que se mueve un poquito más. Porque ya han instalado un par de programas. La máquina virtual. Está sintiendo ya la pegada. De los recursos. Que está consumiendo. El. Virtual Box. Como el Powerizor. Aparte del programa que tenía. Que era. El Office. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a suponer que esté la real. Que cargue bien. A donde se pone cargar. Doble clic. En el Powerizor. Acá está el Powerizor. ¿Ok? Muy bien. Le voy a enseñar. Cómo trabajar con su Powerizor. Vamos a buscar acá. La información. Que tengo. La carpeta que guarda los materiales. De la clase. Por ejemplo. ¿No? Doble clic. Ok. Voy a tomar. Esta carpeta. Que sea. Material didáctico. Sí. Derecho. Y aparece el Powerizor. Esta es una de las cosas. Que en lo personal. Me agrada bastante. Que lo veo muy útil. Muy práctico. Y muy directo. En trabajar. Porque con solamente darle un clic. Ya tiene que ser el menú del Powerizor. Disponible a tu ayuda. Listo. ¿Qué quieres hacer con el Powerizor? Deseo. Añadir. El archivo. Añadir. El archivo imagen. La carpeta. Con todo lo que tenga. Puede ser un archivo. Puede ser un programa. Etcétera. Listo. Aparece esto. Segunda recomendación. El formato. Úsalo como ISO. Imagen estándar ISO. Ok. Al menos para todo lo que vamos a hacer prácticas. Te recomiendo. Usa ISO. El lugar que lo quieras guardar. Queda tu elección. Porque lo puedes transportar. Como cualquier programa. Ya está. Listo. Bien. Muy rápido lo hizo. Y acá me envía. A esto. Lo que voy a hacer es transportar esto. A mi máquina real. Ok. Voy a transportarlo a mi máquina real. En un instante. Voy a hacer el tapiarlo. Traspasé en mi máquina real. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Mire. Voy a eliminar eso. Lo voy a eliminar. Ok. Voy a ir al escritorio. Voy a cierro esta ventana. Y quiero que ustedes vean. Mira. De qué manera te sirve tener un ISO. Esa información en realidad no es útil. No es útil en realidad. Entonces. ¿Por qué lo elimina? Porque les quiero enseñar de qué sirve un poco el ISO. Acá está la información. Lo voy a vaciar. Lo voy a eliminar completamente. Y ya está. Como le digo. Esa información que me supe. ¿Por qué lo eliminé? Por lo siguiente. Esta información vamos a suponer que la tengo otra fuente. Y lo quiero traer a este lugar. ¿Cómo lo traigo? Ok. Lo convierto en un ISO que esté en buen lugar. La máquina virtual. Voy a ir a una situación que se llama VM. Ok. Y voy a setting. O control D. Al momento de clickear. Me va a aparecer una ventana. Flotante. Para poder interactuar con él. Bien. Ahora sí. Vemos que hay una ventana flotante. ¿Correcto? Como le decía nuevamente. Repito el proceso. Vamos a ir a. VM. Setting. V. Tenemos la ventana flotante. Vamos a ir a. CD, DVD, SATA. Y como esto está en una imagen ISO que lo acabo de crear. Voy a ir a imagen ISO. Que lo voy a buscar ¿dónde? En mi máquina real. Que lo copié en el escritorio. Acá está. ¿Ve? Eso está en el escritorio de la máquina real. Lo voy a. A cargar. Debe estar conectado. El conectado debe estar habilitado. Ok. Ya está. Ahora bien. Como les digo. Es información que me es útil. Y ya está. Lo leyó. Ve. Acá está. Lo único que voy a hacer es poner. Porque esto está. En una lectora. De la máquina virtual. Pero yo no estoy usando ningún tipo de CD, DVD. Ni VRay. Pero sin embargo, lo reconoce porque está en un ISO. Y un ISO equivale a que tú pongas un disco físico, pero de modo virtual, a tu computadora. Y lo lees como un disco. Podría ser un CD. Pero esto equivale a un disco. Lo voy a copiar y lo voy a devolver a su lugar. Porque como les vuelvo a decir. Esa es información que me es útil. Lo devuelvo. Y ahí está. Y material didáctico con todo lo que tenía que hacer. ¿Se dan cuenta? Para el eje de CD. Vamos a suponer que este programa no lo tendríamos. ¿Lo podríamos hacer de igual manera? También. Voy a hacer la simulación. Selecciono los programas. Derecho. O edizo. Añadir al archivo. No olvidar. Que tiene que ser ISO. ¿Por qué sale rojo? Te explico. Cancelo. Cuando tú tienes esta información. Con el powerpoint. Tú también lo puedes grabar. En un DVD. En un CD. De acuerdo a la capacidad. Pero como esto abarca más de la capacidad de un CD. Pues tendría que esto grabarlo. Mínimo en un DVD. Cambio. También lo puedo grabar en un Blu-ray. De alguna extensión mayor. Como podemos ver acá. En un DVD. De doble lado de lectura. De un DVD. De mayor capacidad. De un Blu-ray. Un Blu-ray de 25. 50. 100. 128 GB. Lo podría grabar. ¿De acuerdo? Pero en mi caso. Ahorita no es grabar. Es solamente mostrarle que hace el simulador. Y que no veo la necesidad. Pero es una de las cosas. Útiles. Adicionalmente. Que tiene que también usar este programita. ¿Ok? Bueno. Ya se ha puesto aquí. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a guardar. Voy a poner la ventanita de siempre. Algo parecido. Y lo guardo como hizo. ¿Qué? ¿Cómo hizo? Guardar. Esto se va a ver un poco más. Porque tiene mayor extranjera de programas. ¿De acuerdo? Ok. Esto. Sería ideal. Que lo haga la máquina real. Pero si lo hago en esta máquina virtual. Es porque le quiero mostrar. Cómo se trabajan los programas. ¿De acuerdo? Lo ideal sería poner esta máquina real. Y recién cargarla en la máquina virtual. Pero bueno. Como un ejemplo constructivo. Lo hago desde aquí. Ahora recién. Lo voy a llevar. Esto lo voy a borrar. Que lo voy a eliminar. Esto de aquí. Lo voy a copiar a mi máquina real. Ok. Como ustedes pueden ver aquí. Voy a abrir. Navegador de turno. Perdón. Explorador de ventana. Y lo voy a pegar acá. Voy a transportarlo. Un traslado de información. Por un momento. Para que eso se dé. Tal que se demora. Porque también está en mayor cantidad de información. Y que hay que darle. Momento de tolerancia. Para que haga el proceso. Respectivo de la copia. Ok. Ahí está. Ya comenzó la copia. Ya está. Ahora sí. Eso está en la máquina real. Ahora la virtual. Lo voy a borrar. Que se supone que en la virtual. No debe estar esta información aún. No estaría. Ok. Ya está. ¿Cómo hacemos para poner la información? Porque esta es la medida más correcta de hacer. Que tú tienes que poner la información de tu máquina real a la virtual. ¿Cómo haces? Ok. Ya está en la real. Ya está. Vas a la virtual. V. 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 Vas a buscar aquí. V. V. Y vas a cambiar. En el caso que estuviese otro disco. Cambiar de disco. Ok. Que es. Drive DVD. ¿Cómo se llama? O drive D. Cargas el disco. Era un momento. Y ahora sí. La máquina virtual va a reconocer que hay un disco con programas. Que lo vas a tomar y lo vas a transportar recién a tu máquina virtual. Sería la manera adecuada, correcta, ética de hacer este procedimiento. ¿Cómo ven? Esa es la manera como ustedes van a trabajar en su máquina real. Pasar información a la máquina virtual. Este es el procedimiento que ustedes van a hacer. Esperamos un momento. Ya va a estar. Ok. Listo. Ahora sí. Listo. Ya volvió los programas a su lugar. Cierro esto de acá. Vuelvo al bien de ti. Y como ya no quiero tener programas porque a lo mejor quiero usar otras cosas en mi lectora. O no quiero tenerlo. Y le habilito el uso de Physical Drive. Use Physical Drive. Lo dejo como está. Le digo ok. Y ahora sí. Mire. Vuelvo a este equipo. Y la lectora está vacía. Aparte tengo una lectora para mi lectura de alguna imagen en eso. Que no es el caso. Pero también lo tengo ahí. ¿Correcto? Entonces. Como hemos visto. En la sesión de clase del día de hoy. Hemos aprendido a instalar el VMware Webstation. Por el momento de instalar. La próxima sesión de clase es a configurar. Instalar el VMware como instalar Webstation. VMware Webstation Pro. VMware Webstation Player. Y hemos aprendido un poco del uso del Power ISO. Que no va a servir. Si queremos aprender a hacer instalaciones de sistemas operativos. Entonces. Con esta parte práctica. Damos fin. Hoy. A nuestra sesión de clase del curso de. Mantenimientos y reparaciones de PC. Gracias a todos por su atención. Hasta la siguiente sesión de clase. Mantenimientos y reparaciones de PC.